Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a estar haciendo Mi outfit en Avatar World Porque ya me borro el juego Entonces vamos a ver de nuevo Como hacerme Avatar Ok La piel que uso Es esa, solo esa Los ojos Creo que me los voy a quitar Y Creo que me los voy a poner No, mejor Sí, mejor los que ando, perdón Cejas Es que No me convence No, cejas tampoco En boca Creo que voy a elegir esta Sí, eso Este Rubor, creo que se llama En cabello Y esto Mejor este Y vamos a ver Cual podemos elegir De aquí para abajo Yo no había De hombres Vamos a ver Este Es el más rápido Vamos a meterlo Y lo vamos a poner En color Negro Y El Cazú Creo que se dice Lo vamos a poner Igual Bueno En gorro Este Bueno voy a ver Otros A ver si me convence Esto No No me gusta Uy Ese está bonito O este No, que tengo Voy a poner El juego Ahí está Collar No, es que collar No hay No Ah no, si Pero solo ese Y este Bueno, ese En camisa En Vamos a ver Está bonito Y creo que me voy A poner Deja Que Tan La camisa Esta está Buena No, no Voy a poner En color Zapatos Esto Y De aquí Esto No sé Que será Ah Son como Ay no No me gusta Bueno Pues Algo así Que daría Mi Lo voy a quitar Ahí Creo que No hay Nueve Creo que No hay Nueve No 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 Es que Un Parecido Es negro Pues Bueno Muy Muy sofisticado Pero bueno Bueno Espero que les haya gustado El video De haciendo mi outfit Y si te gusto Este video Por favor Dale un like Y suscríbete Gracias Adiós